Acomoda Está un poco congelado, pero sirve Bienvenidos al abismo de los lamentos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Uy, Lee Sin, tío, asesinato triple Destrucción Cuádruple, tío Lee Sin Uy, tío No habrá una segunda Destrucción 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 Me he llevado a 2 915 Me he llevado a 2 y he dejado Un par de ellos regular Por la ciencia Vuestra paleta ha sido destruida La tormenta de falta La tormenta de falta Que buena, tío Buah, esto está acabado ya Oh Que mongoli Soy un mongoli Van a matar todo por mi culpa, tío Me han cogido ahí Todo se derrumbará No 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 hay Ya está Me he quedado Ya está La historia Llevo la torre Anda Que la zorra esa Oh, me he equivocado de target Me he equivocado de target Pero bueno, no está mal A veces creo ver cosas en el abismo Me voy a comprar una botica Venga, sí He matado a otro Y viene por mí, tío Sí O sea que... Vamos a pedir, ¿no? Veo que se va a enterarme Cómo va la movida, ¿eh? Sí